Es imposible llegar, en cada paso siento morir Avanzar es lo que me hace vivir, quizás pienso que estás allí Veo horizonte, lejos de aquí, brilla como un sueño, llamándome a mí Camino sin pausa, se aleja, se escapa, lo quiero parar Las dudas me acercan, la meta se mueve, en cada intento vuelvo a comenzar Es imposible llegar, en cada paso siento morir Avanzar es lo que me hace vivir, quizás pienso que estás allí No lo alcanzo, el viaje me ayuda a soñar Sigo adelante, no voy a parar He visto miradas, me quieren frenar, otros es que me dicen, deja de soñar La noche me envuelve, las estrellas me guían, vamos Pablo, ve un paso más Es imposible llegar, en cada paso siento morir Avanzar es lo que me hace vivir, quizás pienso que estás allí No lo alcanzo Un callero, cada paso me aleja, el tropiezo me enseña, la caída me eleva Es un viaje sin fin, una búsqueda fiera, no sé Maldito horizonte, es imposible llegar En cada paso siento morir, avanzar es lo que me hace vivir, quizás pienso que estás allí